¿Cómo se encuentran? Bienvenidos al podcast de Cloud Native MX. Sobrevivimos al 2020, ¿no, Marco? Así es. Hola a todos, ¿cómo están? Saludos, espero que todos se encuentren bien. Sí, pues aquí estamos de nuevo. No estábamos desaparecidos otra vez. Sí, la verdad es que, wow. Bueno, han pasado, pues siempre decimos lo mismo, ¿no? Pero bueno, decidimos que este año vamos a empezar ya cambiando temporada, ¿no? Esa es la temporada número 2, este es el episodio número 1 de este subpodcast que lo hemos descuidado mucho los últimos meses y la verdad es que hace un momento estábamos viendo números y la verdad nos llama mucho la atención. Muchísimas gracias a todos los que el año pasado han estado escuchándonos, sobre todo porque fue cuando creo que lo hicimos más constante. Pero, wow, o sea, sí me sorprende mucho la respuesta de la gente, ¿no? Digo, no son números tan así, pero digo, son muy representativos para nosotros, ¿no? Claro, y pues esperemos que podamos seguir contribuyendo y de alguna manera que podamos despertar su interés e entusiasmo. Así es, Marco. Pues bueno, traemos por ahí una idea, ¿no? Que seguramente si todo sale bien, en la próxima emisión van a haber unos cambios importantes al podcast, entonces, pues bueno, ya los estarán viendo. Y, pues como siempre esperamos su retroalimentación, como siempre tenemos los canales abiertos en todas las redes sociales para que nos escriban y nos den feedback. Y, pues bueno, vamos entrando en materia porque justamente uno de los objetivos de, pues, de esta nueva temporada, ¿no? Es también tratar de hacer más cortos los podcasts, ¿no? Que eso es más difícil. Es fácil hacerlos largos. Hacerlos cortos es un poco más complicado. Sí, nos podemos desplayar en hablar y hablar, pero pues lo difícil es ser concisos, conscientes y concisos. Exacto. Entonces, pues bueno, hay una nota que me llamó mucho la atención, que es reciente. Bueno, la nota salió recientemente en el blog de Elastic, pero es una nota o es una historia que se viene desarrollando, pues ya desde hace bastante tiempo atrás, que básicamente es una respuesta muy agresiva que ha tenido la compañía Elastic sobre, pues bueno, la forma en la cual Amazon comercializa ciertos servicios, ¿no? Entonces, pues bueno, en este caso, Shea Bannon, que es el fundador de Elastic, la compañía y obviamente de Elastic Search, que es uno de los múltiples productos que desarrolla Elastic, pues aquí en un blog post que se llama Amazon Not Okay, está muy... Si tú lees este blog post, la verdad es que empieza a elaborar muchísimo, pues ciertas acciones que ha realizado Amazon por años, ¿no? De hecho, tengo aquí la referencia que es desde 2015, y pues ya básicamente le están tratando de poner un alto, ¿no? Entonces, la manera en la cual tiene Elastic para responder hacia ciertos comportamientos de Amazon es cambiar su licenciamiento. Sí, y no solo ha sido con Elastic Search, en algún momento también fue con Redis Cash, parece que con ellos ya, como que ya llegaron a un acuerdo, que ya no se ha visto como más, pues más discusiones, pero pues Elastic Search, pues sigue en su derecho de pelear, por lo cual ellos ven que es lo correcto y pues creo que es un punto a, a, pues a defender cuando tienes, a definir tu trabajo, en lo cual otras entidades, pues sacan ventaja. Y básicamente Amazon es un, no sé cómo decirlo sin que se escuche muy agresivo, pero también MongoDB, si no mal recuerdo, también con ellos tuvieron, este, este, le agregaron básicamente creo que el soporte a la base de datos que tiene, ¿cómo se llama la base de datos? Bueno, una de las bases de datos no sí, cual que tiene Amazon, propietarias, le añadieron, este, como el driver de MongoDB, entonces, porque también ellos cambiaron, ¿no? Cambiaron de licenciamiento. Entonces, sin duda Amazon, pues tiene, bueno, yo estuve leyendo este artículo y básicamente las, los reclamos que tiene Shea Bannon es sobre la marca, más que sobre el producto, ¿no? Porque Amazon ofrece, como tal, el servicio de Elasticsearch Service. Entonces, este, no sé si vaya a haber unas implicaciones legales. De hecho, lo mencionan aquí, dicen, nuestros esfuerzos para resolver el problema con Amazon han fallado y nos están forzando, pues, a entablar una, una, pues un caso de juicio, ¿no? Un Loisuit. Entonces, este, está terrible la situación. Esperemos que, que ojalá las, las, las cosas se arreglen. Y a veces me parece que, no sé si también nosotros como usuarios tenemos una responsabilidad fuerte, ¿no? Al momento de elegir, pues, los proveedores. En este caso, un trato justo, como, como, que creo que es lo que hace falta por parte de Amazon, hacia, en este caso, Elastic, ¿no? ¿No crees? Pues, sí, tenemos que, bueno, como muchas empresas y equipos lo ven es de que, pues, como Amazon ya me probé todo, ya no tengo que, eh, eh, preocuparme de la administración de esos productos o servicios, pues, eh, pues, eh, no sé, es, o es, es fácil adaptar esas, esas, eh, eh, esas implementaciones y, pues, no, no vemos más allá de, de lo que involucra o del impacto, eh, pero, pues, sí es, eh, importante llegar a analizar todas esas situaciones, ¿no? Así es, pues, bueno, vamos a ver qué pasa en el futuro con esto, pero como bien dice Shea Bannon, esto no está bien, ¿no? Esto no está, no está chido, no, 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 ok, ¿no? Entonces, pues, bueno, pasemos a la siguiente nota que básicamente es algo que tú recopilaste, que es acerca de una nueva, pues, creo que es certificación, ¿no? Si, si no mal lo entendí. Sí, eh, es una certificación que ya la habían anunciado en junio del año pasado, más o menos, pero en el Q-Com pasado, pues, ya lo, lo hicieron como disponible, como ya, este, oficial. Y esta certificación es acerca de seguridad, eh, que lo cual yo creo que hace sentido, eh, por, eh, por todo este movimiento que hemos visto como en el año sobre, eh, recientemente, enfocarnos en el tema de seguridad, pues, es, eh, algo importante, eh, pues, si no es posible implementarlo en tu empresa como un equipo dedicado a esa parte, pues, sí, como debemos de, 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 preocuparnos un poquito, eh, en el tema de seguridad, eh. Fíjate que está bueno, el, era necesario, eh, esa certificación que es la conocida como CKS, la Certified Kubernetes Security Specialist, y me gusta mucho, digo, no, no he visto si están haciendo esto en las demás certificaciones, eh, pero al menos aquí en esta nota están poniendo como el dominio y el peso, ¿no? Por ejemplo, el, el setup de un clúster, el peso que tiene de esa certificación es el 10%, ¿no? Entonces, tienen diferentes rubros y te dan el peso, entonces, esto está bueno como que para que cuando estás preparando tu, 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 tu examen, la certificación, pues, bueno, eh, le puedas como, pues, pues, ya sabes cuánto va, de ese tema, cuánto, cuánto va a equivaler, ¿no? Entonces, me parece, me parece, me parece interesante, eh, el costo es de 300 dólares, eh, e incluye una retoma gratis en el caso de que la primera, la, eh, no sea efectiva, entonces, tienes una segunda, una segunda oportunidad, entonces, pues, bueno, eh, certificaciones, algo que siempre se, eh, pues, bueno, el mercado siempre está ávido de esto, ¿no? Entonces, pues, bueno, una más para, para presumir en LinkedIn. Sí, ¿verdad? Eh, sí, y, ah, sí, creo que te puse bien en el, la liga, o sea, el siguiente, eso, eh, otra liga referente a eso, y es de parte de Start Rocks, que ofrece un curso para eso, es precisamente esa certificación, y por lo cual, eh, tú te puedes, eh, suscribir a, para, para este curso, ¿no? Que es como una preparación para, para la certificación. Ah, está súper bueno esto, eh, bien, ah, sí, es un video, ¿no? También en el blog de la ciencia, ¿no? Es un video, y, a ver, no sé si, eh, ves. Otra liga, justo que es, enrólate al CKS Prep School, con K, ¿no? Sí, es justamente aquí, sí, 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 ya lo tengo mejor. Ok. Perfecto, pues, bueno, entonces, son tres, tres ligas relacionadas, la primera la nota, la segunda un blog post más detallado, y un curso, que ese, me parece muy interesante. Hemos hablado antes en este podcast de, de Start Rocks, y de hecho, creo que incluso he mencionado que es una de mis empresas favoritas, o al menos era, porque hace unas cuantas semanas, Red Hat anunció su intención de compra, entonces, pues, todo lo que toca Red Hat lo hace mierda, entonces, eh, desgraciadamente, bueno, veremos qué pasa con Start Rocks, ¿no? Sí, de hecho, si van a ir a su página principal, pues ya iban a ver el, el, la, el, la referencia al blog post, y, digamos, ¿qué tal? Así es, Red Hat adquiere a la empresa Start Rocks, perfecto, qué chido. Pues bien, todos, vámonos a la siguiente nota, para irnos rapidísimo, y es de tu empresa favorita. Bueno, sí, fue, esto es lo que hablábamos, eh, al inicio del podcast, y, pues, es, los, los, ah, los anuncios que, que más destacaron del, 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 del año pasado, y, pues, eh, los que le podemos mencionar es, si, si, si han estado escuchando en otros podcasts pasados, fue, que, que les mencionamos que, eh, les desarrolló este framework de, de World Architecture, y que, que hace como, eh, eh, como diseños de cómo, cómo sería la mejor, eh, eh, la mejor caso de uso, el mejor diseño de tu arquitectura, basado en ciertos casos de uso, entonces, ahí pueden ver, que, que ha sido actualizado, eh, nuevas instancias, eh, el contenido de resuelto interesante que lanzaron es, y que es distro, es, su servicio administrado de ahí que es, pero ahora lo pueden, ustedes, este, bajar, eh, eh, por el momento, lo, lo que hicieron es, este, hacer, este, eh, se, ligarse con otras empresas para distribuir, eh, su, su, su versión, eh, también, eh, no, no sé si ustedes, eh, usen bastante, eh, el, eh, Docker Hub, y ahora ya, ya tienen, este, por restricciones, eh, para bajar imágenes, entonces, ahora Amazon, pues ya también hace, eh, público su, su registro de imágenes, que es el ECR, eh, pues ya, ya es público para que, este, pues, eh, puedan almacenar sus, sus imágenes, eh, también lanzan un, un servicio nuevo que se llama AWS Proton, y este es como un, como un servicio para, para, eh, almacenar plantillas de CloudFormation, y pues ya tú nada más le, le pasas ciertos parámetros y tú ya lo puedes, puedes despegar, eh, eh, y crear tus recursos, ¿no? Eh, que más, un montón de cosas de Machine Learning, eh, y, pues sí, creo que es lo que más les podemos destacar que, eh, y nosotros. Excelente, pues bueno, si un montón de cosas, Amazon tiene un buen de cosas, entonces, pues no, 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 no me extraña, ¿no? O sea, siempre, es que, wow, es una empresa gigante, ¿no? Entonces, eh, para todos los fanáticos de Amazon, aquí tenemos una gran cantidad de recursos, eh, enormes, ¿no? Entonces, pues bueno, pasándonos a la, a la siguiente nota interesante, eh, de una de mis empresas favoritas, que es HashiCorp, que anuncia la versión 0.20, de un producto que recién lanzaron el año pasado, ¿no? A finales del año pasado, en su HashiConf virtual, que se llama Waypoint. Eh, entonces, están trabajando durísimo, durísimo, y, pues bueno, con esta liberación que, de hecho, esta liberación fue del mes pasado, del 10 de diciembre, eh, pero bueno. Y fíjate que estuve viendo unos tuits de, de, de este Hashimoto, de Michel Hashimoto, en el cual, pues bueno, hablaba acerca de que están dándole durísimo, trabajando muy fuerte, este, en Waypoint, porque es el siguiente gran producto que tiene esta compañía. ¿Tú qué nos puedes platicar de esta nota, Marco? Sí, por lo que estuve viendo, pues ese servicio es su, como su CI de, de, eh, de HashiCorp, en el cual, pues ustedes pueden, eh, eh, de hecho, CI y CD, eh, del cual pueden, ustedes, este, construir y deployar sus aplicaciones, y, pues, eh, pues, eh, pues, eh, pues, eh, en el, eh, usando, eh, HashiCorp, pues, otra, eh, otra, eh, otra opción en el mercado, eh, pues, si ustedes usan intensamente, eh, eh, su, su producto estrella Terraform, eh, pues, seguramente van a estar considerando eso, ¿no? que, pues ahora ya en el mercado hay bastantes opciones y pues sí se va a poner, bueno, se está poniendo bueno esto de los CI Tools veamos qué tal jala, por lo menos como que sí, este anuncio sí dio un muy buen impacto pero pues veamos qué tal Sí, como que tal vez la herramienta más, que se le acerca más, o de cierta manera es muy parecida de cierta forma es Spinnaker me parece que es como más de Continuous Delivery más que de CI pero como que el enfoque que tiene Waypoint es muy basado en pues en data en Configuration as Code entonces este, el enfoque tal vez es un poco diferente, pero pues bueno sin duda al final del día tienen como que otro enfoque para atacar este problema, ¿no? que es básicamente poder distribuir tanto cargas de trabajo como configuraciones, ¿no? entonces pues sí yo creo que en los próximos años todavía va a haber una lucha encarnizada de esto porque además creo yo que obviamente cada empresa tiene sus propios requerimientos, ¿no? no todas las empresas son iguales entonces pues bueno mientras haya opciones en el mercado pues eso es bastante bueno, ¿no? y tenemos un par de anuncios más, ¿no? de HashiCorp que es otro de otro proyecto, ¿no? que que justamente más bien esta es una nota ya bastante ¿cómo podemos decirlo? vintage que es de otro de los proyectos que lanzaron en el HashiCorp virtual, ¿no? que es el Boundary Sí y pues bueno ese servicio si ustedes ya han estado trabajando un rato en la nube ya los proveedores ya están como tratando de alejarse cuando ustedes necesitan acceder a sus recursos en sus redes privadas lo que hacíamos antes era poner una instancia bastión para poder entrar ahí en nuestra red pública y de ahí a nuestra red privada y entonces ahora los crowd providers están alejándose de ese ah bueno y usar sus 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 llaves SSH y pues ahora los crowd providers se están alejando de eso y este y pues ya están haciendo disponibles otras formas de acceder a sus recursos en sus redes privadas y es básicamente eso Boundary es una solución para poder acceder a sus a sus recursos en sus redes privadas de alguna manera más segura y que por ejemplo aquí usan un identity provider que ustedes se integra con 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 lo que ustedes tengan en su compañía este de alguna manera un poco más segura entonces realmente ese es ese producto y pues le están le están echando ganas a desarrollar una plataforma pues integral de desarrollo y ya que estás en producción como como accedes pues a todas esas cosas que tú tienes desplegadas en la nube ¿no? entonces interesante y sobre todo integrado con con gran parte del stack que tiene HashiCorp ¿no? como por ejemplo Bolt para el tema de administración de secretos entonces este pues bueno como que cada herramienta resuelve un problema particular y están encontrando la manera de obviamente de hacerlos trabajar en conjunto entonces eso está bastante bastante bueno entonces si no conocían Boundary pues es una alternativa muy buena a un problema que es el que mencionó Marco y pues bueno será cosa de que pues bueno otra alternativa más no es que sea la la única ¿no? sino simplemente tiene otro enfoque para resolver ese problema pero me parece bastante interesante claro muy bien pues bueno vamos a pasarnos también a otro anuncio que este sí es de este mes ya hace unos cinco días que anuncian el CDK para Terraform la versión 0.1 ¿no? ajá y sí pero tenemos que hablar que es CDK CDK es el Cloud Development Kit de Amazon y pues este anuncio es la integración bueno ya tenían integración con CDK y Terraform pero solo tenían soporte para para TypeScript y no me acuerdo del otro lenguaje de programación Python a Python yes ajá sí y ahora con este anuncio esa nueva versión pues ya agregan el soporte para C Sharp y Java y en lo personal a mí me gusta más esta pues esta implementación porque realmente estamos interactuando con un lenguaje de programación lo que yo veo como un infrastructure as a code y no como plantillas de configuración as a code entonces yo como desarrollador pues lo veo más flexible y mucho más poderoso a el que tengas esa posibilidad de desplegar tus recursos y pues como es este en Terraform pues lo podemos desplegar en cualquier proveedor de la nube entonces pues sí este es un 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 tema muy interesante y pues no me voy a de echar el ojo ¿no? Sí yo coincido contigo el tema de que y sobre todo lenguajes fuertemente tipados ayudan un montón ¿no? porque justamente en plantillas puedes cometer errores ¿no? de de interpolación de variables o que no te sabes la sintaxis correcta o adecuada pero cuando usas un lenguaje de programación fuertemente tipado ya sea como TypeScript Java o C Sharp este en el caso de Python pues bueno también se puede pero no es dinámico ¿no? no es un poco más da da mucha flexibilidad pero también puede dar mucho pie a que te equivoques en algún momento pero con lenguajes fuertemente tipados pues si haces esto de una manera un poco más justamente ¿no? programática más que declarativa con plantillas que si es bueno lo declarativo pero al final del día este pues terminas con toneladas inmantenibles ¿no? de esas plantillas cuando bien por código puedes automatizar la generación de todo eso ¿no? entonces creo que para mí es el enfoque correcto a diferencia de usar este puro shell script ¿no? o puros archivos de configuración de terraform o de cloud formation ¿no? o de que tengas que ir a reemplazar cadenas en los archivos de configuración ¿no? refacto de configuración es algo que seguro se necesita entonces pues bueno wow que anuncios también interesantes ¿no? de hash corp entonces pues bueno ahí se los dejamos para que lo chequen y vamos a pasarnos a ya el clásico y habitual reporte anual de la CNCF sí y este pues es un reporte creo que un poquito distinto porque ahora ya habla de los useros finales que realmente son las empresas que empiezan a adoptar proyectos que 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 están en en el ¿cómo decirlo? en el landscape de la CNCF y pues este pues es un tema interesante ¿no? que vemos de esas empresas o de useros finales ¿cuál es su aprobación? ¿cómo como este si lo recomendarían a otros usuarios o empresas? este si ya lo habían mencionado antes el sub radar de tecnología pues ahora ya tiene este el de storage el de el de base de datos y almacenamiento observabilidad y el continuos de libre que fue el que se habían mencionado antes ¿no? otras cosas este pues lo lo que ellos habían estado diciendo es de que pues empresas que al momento de que estaban haciéndole sus encuestas pues decían que la principal el problema de que ellos no podían adoptar esas tecnologías pues eran el entrenamiento ¿no? los cursos entonces pues ellos este le le ah bueno también les podrán ver quienes son como los que aportan más entonces a esas empresas que les aportan le están dando como como tipo becas o descuentos en sus cursos entonces pues es un tema interesante tienen un clavado a los proyectos y este y pues creo que es lo que me gusta hay otras cosas que no me gustan de que son relativamente transparentes ¿no? sí está muy muy bueno y bastante largo el el reporte entonces ahí se los dejamos para el rechazo un vistazo a detalle pues está está buenísimo está buenísimo entonces pues bueno veamos qué tal cómo pinta este 2021 ¿no? digo a pesar de la pandemia creo que se lograron cosas interesantes en el 2020 este y sobre eso fíjate que creo que ya anunciaron KubeCon Norteamérica 2021 presencial ¿no? sí bueno ya lo anunciaron pero no han dicho que es este virtual entonces se asume que es presencial y este ya veremos qué qué tal es o sea digo que qué tan qué tan verdadero es que se se realice presencialmente ¿no? y para aquellos que estén animados pues va a ser aquí en Los Ángeles también les quedará cerquita entonces para que se puedan caer sí cerquita depende de quién pero pero sí yo creo que estaría estaría bueno estaría bueno entonces vámonos a la siguiente nota que que bueno me gustaron mucho las siguientes dos notas que vamos a ver más bien son referencias ¿no? y son referencias que tienen que ver con el tema de SRE y es una nota de de InfoQ en donde dice es como un programa para soportar este o para mantener ¿no? una resiliencia sostenida ¿no? entonces da como unos puntos clave de cómo de cuáles de cuáles son estos estos este los principales objetivos o los principales puntos que tienes que enfocarte ¿no? para justamente crear un un plano de de resiliencia sostenida ¿no? entonces me pareció muy interesante compartirlo porque justamente detalla un poco con respecto a estos puntos este qué cosas tenemos que cuál sería más o menos un proceso para tener esta resiliencia sostenida porque en ocasiones cuando hay problemas en las empresas solamente reaccionamos ¿no? o sea reaccionamos y hacemos lo mínimo necesario para resolver el problema puede ser que a lo mejor si encontramos el problema raíz y a lo mejor resolvemos el problema raíz pero solamente hemos resuelto ese problema ¿vale? sino que debe haber como una continuidad para justamente en lugar de reaccionar a alguna eventualidad tratar de tener algo que nos permita adelantarnos un poquito ¿no? que es justamente el tema de de SRE ¿no? como la mejor manera de mantenerte arriba siempre pues es tratar un poco creo yo de adelantarte a las circunstancias ¿no? entonces uno de mis objetivos de este año es por un lado enfocarme más a este tema de administración de incidencias porque en donde estoy trabajando ahora empezamos el año muy fuerte y tuvimos y tuvimos varias este varias contingencias entonces pues si me interesaría mucho pues tratar de hacer junto con obviamente el equipo pues implementar algo que nos permita adelantarnos nuestras eventualidades ¿no? entonces pues bueno por eso me llamó mucho la atención este artículo me vino como añido al dedo porque bueno da como algunos pasos clave de qué es lo que hay que hacer este incluso se enfoca también en la cultura laboral para mí creo que es lo básico no son las herramientas no son las personas sino es sino bueno es parte de la cultura que tienes en tu organización la que te va a permitir tener este plan de resiliencia sostenida entonces pues bueno les dejo la nota por aquí a mí me pareció muy muy interesante y un poquito de la mano de esto encontré que hace poco este salió un libro muy interesante que es este ese tipo de libros de las 97 cosas que cada X debe saber ¿no? porque ya hace mucho tiempo salió las 97 cosas que un arquitecto de software debe saber ¿no? las 97 cosas que un bueno hay un montón de de posiciones ¿no? que debe saber ¿no? y en este caso este libro es acerca de 97 cosas ¿no? que todo SRE o todo ingeniero de disponibilidad de sitio debería saber ¿no? entonces esta es la primera parte porque obviamente pues son 97 cosas son un montón entonces de hecho me pareció muy 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 bueno y por eso se los quiero compartir si tienen oportunidad de adquirir el libro fue publicado en noviembre del año pasado en noviembre del 2020 entonces pues bueno también ahí va a estar la liga disponible por si lo quieren adquirir y pues bueno creo que es un libro bastante interesante viene muy completo en mi opinión y sobre todo me parece que las colaboraciones que tiene este libro son muy interesantes por mencionar algo Alex Hidalgo que es una persona que es bastante conocida en el tema de SRE escribió una parte de un capítulo Charity Majors que es otra pues es una chica que también tiene una representación muy fuerte en los en los Kubecons de hecho creo que esta estuvo de host alguna vez me parece o no se reconoce de una Keynote Julia Evans también se escribió un artículo aquí Liz Fong que también es algo muy bueno que es una chica que también tiene una presencia muy fuerte en todo el tema de observabilidad quien más está por aquí bueno que al menos que yo ubico no significa que los que yo no ubiquen no sean relevantes pero bueno al menos de los que yo ubico esos son como que los las personas que bueno conozco su trabajo y sé que bueno son expertos en su tema entonces cada una de las 97 cosas está escrita por una persona diferente o con colaboraciones entonces me parece que eso le da una riqueza muy interesante al artículo porque a diferencia de otros libros que son los 97 cosas que X debe saber generalmente los escribe una sola persona y esta es una colaboración de muchas personas entonces eso le da una riqueza interesante entonces bueno este es un libro que se los dejamos por ahí ¿cómo ves este libro Marco? se ve interesante la verdad no lo había visto yo lo estoy buscando en Amazon perdón Safari Books y no está pero si le voy a echar un ojo me gusta que tiene no está o sea agarra como casos de uso de diferentes personas y los expone sí ya le estaré echando un ojo y pues hablaremos sobre este tema vale pues excelente ya para acabar la emisión del día de hoy que parece que sí lo vamos a lograr hacerlo de media hora vamos a acabar con un repo chingón de código de justamente una de nuestras compañías favoritas ¿no Marco? sí y pues bueno ese es un como pues este tipo de herramientas los linters que nos analizan nuestro son como analizadores estáticos de código en este caso pues es de los de los este de nuestros manifiestos de 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 Kubernetes para decirnos y también GEM Charts para decirnos como ciertas prácticas o buenas prácticas que debemos de seguir y este y también un poco de seguridad entonces me parece una herramienta interesante para que lo puedan implementar en su CI proceso de CI y este y pues sí sabemos que les funcione excelente marco pues bueno qué gusto grabar de nuevo hacía literal meses que no grabamos entonces qué bueno que estamos de vuelta con muchos atropellos no marco de hecho digo como anécdota este es el segundo el segundo intento de grabación lo intentamos anoche bueno perdón ayer hoy es miércoles 20 de enero lo intentamos íbamos a grabar el martes 19 de enero y fue imposible y hoy estuvimos casi a punto de nuevo de no grabar de hecho la edición de este podcast creo que va a ser un poco complicada porque no tenemos todavía algo pasó acá en el estudio entonces se jodieron algunas conexiones pero bueno esperemos que bueno vean los cambios que vamos a hacer próximamente en las siguientes emisiones y pues nos acompañen de nuevo agradecerles de nuevo su pues su tiempo su atención a escucharnos y pues bueno otro año en el cual no recuerdas el año pasado hicimos como un propósito de número de podcast que queríamos hacer sé que lo habías comentado pero no públicamente sí verdad como ves lo hacemos público al menos el de este año así como compromiso si lo podemos inventar qué número te gusta cuántos podcasts quieres este año Marco es que son 52 semanas de las cuales llevamos 4 si nada que valimos como que un 80% de esas ¿te parece bien? 40 podcasts algo así wow es un número alto pero de hecho a lo mejor que no sé si te parece 30 30 podcasts este año creo que es es realizable si 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 me exageraba porque con 30 podcasts estamos obligados como a hacer casi 3 por mes más o menos entonces por las eventualidades vacaciones y eso y lo otro pues yo creo que puede funcionar ¿no? si y pues estén atentos a las cosas que estamos planeando y este y si pongas en contacto para que nos compartan sus ideas y qué es lo que piensan así es excelente marco pues bueno qué gustazo empezar otro año y afortunadamente ambos bien en esta pandemia horrible de este 2020 que no acaba no acabará pronto entonces este pues espero que también todos los que nos escuchan se encuentren bien y si por alguna razón se han encontrado mal en algún momento qué bueno que están que salieron muchos hemos tenido pérdidas durante este este tiempo también entonces pues también un abrazo solidario para todos aquellos que en algún momento no lo hayan pasado bien o desgraciadamente hayan perdido algo o alguien en esta en estos tiempos tan difíciles ¿no? entonces pues si al menos nosotros podemos compartirles un poco de nuestro tiempo comentando notas ¿no? este haciendo un pequeño análisis de algunas de las cosas que ocurren en la industria pues qué bueno si se entretienen qué bueno si les es útil muchísimo mejor entonces este creo que íbamos a hacer otra broma más no recuerdo de de los que de los que llegan y los que se van ah Simón nosotros ya llegamos y Trump hoy se fue hoy se fue sí sí qué cagado pero bueno excelente pues bien entonces Marco pues vámonos a descansar muchísimas gracias y nos vemos espero que la próxima semana sí gracias a ti y saludos a todos nos vemos por aquí bye bye chau chau